Yiganos Paz Paz 排 paso heiHiiii! ¿Ya las panas chico y eso? ¿Como de круto? ¿Como te quiero hablares? ¿Como? ¿Como de puro? Ayo bro, tu me nuvas Diamante! ¿Puedo pasar de jombro? ¿Como? ¿Como se voy a poner eso? ¿Como estás te quiero? Ya, vos lo muestirdi. ¡Como ya! ¿Como es? me dice esa ¿qué pasa por eso? ¿qué pasa? ¿no? ¿qué pasa? dije mi, eso me aparte ¿¡Como es tarde? ¿y te has сравнado? y yo, 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 yo yo ¿Qué tal como hablar? ¿Alipandis? ¿Alipandis? ¿No? ¿No? ¿Qué tal? ¿No? ¿Qué tal? ¿Ya, gües? ¿Qué tal? ¿Todo lo que más? ¿Ya, gües? ¿Apustos? ¿Como lanjut, mano? ¿Okey, vos? ¿Apustos? ¿Nantí? ¿Apustos? 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 ¿Apustos, vos? ¿Apustos? Nah, aku udah selesai mandi Yaudah, kita... Lanjut temuin Mas Ali Pandi Kasian ya, jauh-jauh dari mana? Banyuwangi, Tanjember Banyuwangi, man Banyuwangi, ya Banyuwangi ke Pasuruan Gak tau berapa jam Gila, gak ngabarin Gak apa Ya, kita ya namanya... Gadaan lah istilahnya ya Gak ada persiapan Yes, gak masalah Yang penting kita temuin aja dulu Yuk, kita samperin Mas Ali Pandi sekarang Mas, mau temuin ya, Man, Pan Uwis, Mas, caranya kita mersokuti, Pak Loh, 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 loh Loh, loh, loh Loh, loh, loh Loh, loh, loh Loh, loh Loh, loh Oh, iya Assalamualaikum, Mas Wuuuuh, Waalaikumsalam Udah lama nunggu nih? Udah, udah sepanjang Mas Udah, udah sepanjang Mas Udah, udah batal Kenapa ya? Ya, aku ini surprise, kayak pacar Mas Wah, udah, enak Loh, iya Kan juga ya ada pacarnya sama Ian Bukan, temen-temen udah tidurnya Udah, temen-temen udah Jadi, ini mau ini mas, apa namanya Eh, saya main kan udah kontes tau Iya Karena aku kan gak tau itu apa kontes Jadi aku kan sering-sering lah Tepatuh sama Ian Sehingga ngerti kontes Soalnya kan aku bersihkan emang dibuat Oh, pengen dibuat kontes gitu? Oh, enggak Bukan dibuat kontes Cuma bisa wangi Oh, tampilannya bagus Iya, gak nonton biaya di kontes Mas, ini tadi mau tak bawa gak apa-apa? Jangan, punya temen-temen Mas Alip datang Seberapa? Datang Diberangkatnya di Kan di Majapetodul aku itu Dari motor yang balap itu kan Terus itu Tidur Tidur di Tidur di Tidur di Ngeri-ngeri Mas Alip Padi Aku pikir gini Iya, dia bersekoti pangeran Gimana mas Alip Duh Aku ternyata bersekoti Aduh, gini Mas Alip Mas Alip Mas Alip Mas Alip Gini Mas Alip Mas Alip Ini Baru pertama kali kita lihat Ownernya Tiger Arjuno Ternyata sama Anang Ternyata ya Anang Ya Anang Ternyata Cepat gini dulu Mas Siapa tau ada inspirasi Oke Dikeluarin aja gak apa-apa Mas Alip Dikeluarin Mas Alip Ganti warna Ganti warna Oke, keren Soalnya kan udah lama itu warna Mas Alip Ternyata Tapi kan aku tau Tiger Arjuno cuma Di sosial media Di Youtube sama Instagram Atau TikTok Kepingin tau aslinya Seperti kayak gimana Boleh diturun Aku ada di isi mas Apa? Ada orang lah Ternyata Konsep pertama itu memang Ternyata Konsep Seperti Italia Waduh ngerti Italia Lek Peran depan ya Seperti itu Peran depan Peran depan Ayo ayo Coba kita ke sana Kita lihat dulu Seperti apa motornya Mau dikeluarin bos Tiger Arjuno Seperti kayak gimana sih tampilan Tiger Arjuno Kalau dilihat secara langsung Wah ini Mas Yawai Gila keren Walaupun sarungnya Ternyata tau Nah You are so heartless And you don't care And I don't even know what I've been fighting for You got me hoping And you don't care And I don't even know what I've been fighting for Every time I fall in the deep And I can't fight it I can't fight it You work my mind I'm losing my sleep And you know that it's all that I need Okay Mas Jadi motornya kan udah keluar Ini Kemarin kan Aku sempat pusing selama 7 tahun Hehehe Gara2 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 Warna kayak gini es así como esta ya, porque yo lepé en el barco, si no me guste ooooh así que me guste ¿qué es lo que más? ¿qué es lo que más? ¿oh chocolate? no hay más, porque en youtube como esta, es como esta me guste, porque cuando me guste de youtube no me guste, me guste, me guste, me guste como esta ternyata, chocolate chocolate ¡hahhh! pero no me guste, el nombre de kreativitas tiene que batas pero es muy bien olive lilla díaz esto es mucho ríofo Entonces sealtaba con esta tipía de Arjunto Pqueña nadzieję con 3 no ha estado más No, es así es el 16 Pero pinlo, Mavi fuera Gucci Ah, ¿no? Sí, en la noche ¿no era real Uníbo? ah pero no estoy perdiendo y dynconstruir oh, fácil y partir nanti nuevamente sin nois60 oigan, me encanta ¿podrán de vacarse con Alip y Fendi? ¿no? sino Fendi Sindi Sindi oh, pues siang está en Alip donde pero si mal alip sí Sindi okey, vamos a pasar a poner las 3 vamos a ver qué aún no qué aún no 3 3 3 y uno X 3 pangeran poco marian was algo en la voz ya oh ini ternypunya pakai yang sepertinya enak oui tapi punya ilai ah alat island oh i i i i y i imagín nada, ya lo que le más mal, ¿qué más amigas? Biasa lo que se va. Si, ni concepto es como un poco simple. Sí, ya es como mismo. Exacto, simple. Cualmente más de 2. ¿de nuevo? Y me hace un la carpeto. Este es el carbo, ¿qué es lo que dice? Ahí está, cogemos. Ahora si, 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 si o, lo que más quería arreglar, ojo. Ya la que tal de Ponho, no, 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 no. Porque si, si... en general, lo que puedo mantenerme en el contexto, como si, cómo me va a pensar oí, si bien y a la salienta a la piñera entonces, no hay pensión que alguien que se haga entonces como si, en el sentido no es muy detalle si, ¿cómo si llevamos a la mesa de la mesa? y luego, en el sitio, en el sitio, en el sitio simplemente a la derecha oí, lo mejor oí, ¿as que? ahora, ya ahora mismo, ya no es muy mal porque cuando se oí, hasta el sitio, es hora ya, ya es tarde ya, ya ya soalnya ya lo que ya y jalan mucho no no jaj... yud实 vamos al parque, pero son vamos a seguir a seguir y andar juntos asumelo y saltos juntos ¡tiger Pangeran x! ¡tiger Arjuno! ¡a seguir adelante hasta el final! ¡Suscríbete al canal! 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 todo eso lo me gusta, como no me gusta por mi casa ya no tiene nada no te gusta solo ya que me gusta en Tigranjuna, en el camino ya, a la hora, a la hora a la hora, en el camino después sepada, pero me gusta pero si ravi la juguera, la juguera la juguera, la juguera ¿Coco juguera, la juguera? ¿Coco juguera, ¿coco? ¿Qué más que jauhle? ¿Qué jauhle, qué tal? Ya, jauhle jauhle, aman, aman ¿Emmang rencana kita gaerekan di situ, Bos? Ya, kita cuma jadi penonton aja ¿Aquí niat? Ya, jogginya ada, pero vamos a gaerekan ya Emang niatnya kita itu ingin Gendengin suara Tiger Arjunosa sama Tiger Pangeran Cuma gente ya Mirip, terus ya, apa ya 2 motor ya, suara ini ngeri Dan yo, le así como esto, 5 motos, 10 motos ya no llegamos entonces, más y más que más, más que más que más que el vuelo que eso más que el vuelo, y luego que el vuelo se cambia con la reguil que tengamos un contenido con nosotros, a ver, es que lo que vamos a hacer chicos, chicos, chicos antes de pindar el concepto, si no le pindamos el concepto antes de pindar el concepto, para que yo aprendí el contenido con el tigre Arjono si no ya que ya terminamos, si no ya que se cambiamos el concepto si no ya luego, si no hay que hacer, si no me pindamos el concepto ¡Later a ese! ¡Later a ese! ¡Later a ese! ¡Gas! La total, Banyuwangi ¡Waaa, tene Keith! Ok, por. Si sona es como si este Pocotos, sois ja, muchos hay pocas Pocotos, pairingada でも, somos increíbles Seguro, pero a buscar Lo que sepas 8 años y más Okey bien ¡Lumas, miren! ¡Lumas, miren! ¡Eco en verdad! Si, si, si... Si, 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 si... Si, 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 si... ¿Por qué? No es así, si... No, 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 no... Si, si... Chagrin ya... Lo que la... ¡Mira, si, si! ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡Mira, si! ¡Mira, si! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Cuál es Tiger Pangeran, enurut Mas Salip? Ya.. simple Simple ya Ya ¿Pengen dibuying así o más son? Ya A$%$%$%&$%$%$$%$%&%$% Mending que sea 3, 1, 2, 3 ¡Mantap! Ya, mirip Pero no mirip ¡Mantap! Nanti, vamos a probar ¡Malem, malem! Ya, nos ayudamos también ¡Pantamos! 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 Pantamos! ¡Pantamos! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ¡Pantamos! 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 ¡Pantamos!